Nosotros hemos mantenido conversaciones tanto con el Gobierno como con Junts especialmente sobre este tema y les hemos manifestado que nuestra posición es la de ayudar. Si ellos consideran que nuestro concurso es necesario, saben que pueden contar con nosotros y si no, pues lo que nosotros haremos será dar por bueno el texto que sea fruto de ese acuerdo entre el Gobierno y Junts porque nos parece que son los máximos interesados en que la solución sea satisfactoria para ambas partes y nosotros estamos a favor de buscar una solución política a un problema que se judicializó pero que era de raíz política y que tenía que haber tenido y tiene que tener soluciones políticas.